Buen día y bienvenidos a su canal espiritual de YouTube, La Fuente Espiritual. Para hoy, la sexta forma de oración revelada por Jesús a la Beata Mexicana Conchita de Armir. La oración de suavidad. Esta oración de suavidad indecible es la que empalaga el alma haciéndola desfallecer. Comunica tal ternura, amor y paz que sumerge al alma dentro de un líquido, diré del cual casi no puede salir por su pie, si el Espíritu Santo no la saca. Se sumerge en Dios. Ahí son los requiebros, los suspiros, palabras, gemidos y lágrimas de amorosa ternura. Esta es pues la oración de suavidad. Ahora paso al testimonio tomado del libro del padre Ángel Peña, misionero, recoletor, agustino, en el Perú. Esta vez es un testimonio desde Japón. Hasta los dieciséis años, yo no creía en Dios en absoluto. Vivía a mi manera, olvidada totalmente de Él. Pero cuando se manifestó en mi vida y me iluminó con un rayo de su luz, me enamoré de Él. Desde entonces, mi mayor deseo es que todos los hombres de la tierra conozcan a Jesús. Esa es mi eterna plegaria y el deseo más profundo de mi corazón. Quiero llegar a ser víctima de su amor. Por eso, cuando hice mis votos perpetuos, me ofrecí eternamente a Jesús. Mi vida ya no me pertenece. Cada día, cuando asisto a la misa, estoy como si fuera, para mí, la última misa del mundo. Este es mi secreto y deseo alabar a Dios porque es Dios. Esto me llena de una alegría profunda y de una paz inepable. Generalmente, mi diálogo entre Él y yo es en silencio. Como si yo fuera la única persona que existe en el mundo. Yo y Él solos. Y me siento inmensamente feliz. Como siempre, no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en el podcast de iVox, Fuente Espiritual, donde consigues programas inéditos que en ningún canal están grabados o subidos, material exclusivo para este podcast. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para las notificaciones.